¡Hola amigas de YouTube! Espero estén disfrutando de un excelente sábado. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy les compartiré hacks o trucos para decorar sus hogares. Son ideas fáciles pero muy útiles que les ayudarán a embellecer sus espacios. Así que si ya están listas, ¡comenzamos! Para este primer hack tendré la ayuda de mi hermosa asistente, mi esposo. Lo único que necesitaremos es una mantita que después de extenderla completamente, la doblaremos de la siguiente forma. Primero un doblez, que puede ser en la mitad de la cobija o únicamente una tercera parte. Luego tomaremos el restante y lo colocaremos encima de la primera sección. A continuación realizaremos un pliegue en uno de los extremos y repetiremos en el otro lado las veces necesarias, hasta que ambos se unan. Finalmente introduciremos el restante en el bolsillo que nos ha quedado. Ahora solo falta acomodarlo y obtendremos un lindo cojín que nos servirá para decorar mientras no estamos utilizando nuestra mantita y al mismo tiempo embellecer nuestra sala. Aprovecho este momento para agradecerles por el apoyo que le han brindado al canal de mi esposo. Si aún no lo conocen, las invito a visitarlo. Les dejo el enlace en la cajita de descripción. Este es el antes de mi librera. Me gusta decorar con libros, pero como pueden ver, en este ejemplo, aunque se ven muy lindos por las portadas coloridas, al colocarlos en conjunto crean ruido visual, por lo que a mí me resulta difícil incorporarlos en la decoración. Este es el después. La solución que he encontrado es darles la vuelta, dejando el lomo hacia atrás. Esto creará una armonía visual, ya que las hojas son de color neutro y es más fácil combinarlo con los demás elementos decorativos. Este estilo está muy en tendencia y desde que comencé a aplicarlo me fascinó. Estos libros se utilizan únicamente como decoración, por lo que no es importante ver el título y además es una excelente manera de reutilizar los que ya hemos leído y que deseamos conservar porque tienen un valor sentimental. Este es un ejemplo que ya les había mostrado donde les enseñé cómo decorar estanterías. Por supuesto, esto es cuestión de gustos. Lo importante es que estemos cómodas con la decoración de nuestros hogares. Les dejo con el resultado final de esta segunda propuesta. Les dejo con el resultado final de esta segunda propuesta. Los muebles de colores oscuros son hermosos y por mucho tiempo los utilicé en mi hogar, pero al tener una casa pequeña me di cuenta que necesitaba iluminar el espacio, por lo que decidí reemplazar algunos de ellos. Elegí invertir en piezas neutrales clásicas y ahorraré dinero a largo plazo porque no los reemplazaré con tanta frecuencia. Así que el consejo que les quiero compartir es que los muebles claros y de colores neutros son más fáciles de combinar y aportan luz a nuestro hogar. Recuerden que no es necesario comprar piezas nuevas, podemos utilizar un poco de pintura para renovar las que ya tenemos o adquirirlas en tienda de segunda mano y restaurarlas. He notado que al tener sillones de tonos claros me es más fácil decorar para cada temporada. Basta con cambiar los cojines para darle un nuevo look. Incluso puedo utilizar colores fuertes y estampados porque sé que siempre van a combinar. Por ejemplo, para decorar en verano se pueden agregar textiles con diseños florales. En otoño tonos marrones o rojizos. Y para San Valentín tonalidades en rosa y rojo. Hay infinidad de combinaciones y hermosas ideas que se pueden aplicar. Este es un hack que me ha ayudado a solucionar el problema que siempre he tenido al colgar este tipo de cuadros que en la parte de atrás tienen una cuerda. Al momento de colocarlos siempre me era difícil encontrar el clavo en la pared. Así que la solución que encontré es tan simple como colocar un tenedor en el clavo. Y utilizar este como guía para deslizar la cuerda del cuadro. Y como pueden ver lo único que resta para hacer es retirar el cubierto. Como ya les he mostrado en videos anteriores, las bandejas son un gran elemento decorativo. Ya que hacen que cualquier centro de mesa o viñeta tenga mayor presencia y se vea más ordenado y más cohesivo cuando los componentes se agrupan en una base de este tipo. Se puede mantener todo organizado con la ayuda de este objeto. Además hacen que la vista se fije en los elementos que se encuentran en su interior. Por lo que es la mejor elección para decorar cualquier espacio. Estos artículos no solo son hermosos, sino que también son muy útiles y funcionales. Podemos utilizarlos en un montaje de mesa para tener todo lo que se necesita al alcance de la mano. Y por supuesto, todo se ve mucho más bonito colocado en una bandeja. En resumen, estos objetos no solo son lindos, sino que también son útiles porque proporcionan una superficie nivelada para la decoración y las bebidas. Y contienen y agrupan una colección para mostrarla. Además son una base para hermosas viñetas y protegen la superficie de arañazos o derrames. Este siguiente hack es sencillo pero muy útil. Creo que todos en algún momento hemos tenido complicaciones al colocar velas dentro de candelabros. Ya sea porque no son del tamaño correcto o no quedan rectas en la base. Así que la solución más simple es utilizar un fósforo para calentar la parte inferior y dejar que la cera caiga dentro del candelabro. Y posteriormente colocar la vela en su sitio. De esta manera lograremos evitar que se mueva o posiblemente caiga. No se preocupen por la cera que pueda caer en el interior del portabelas. Porque es muy fácil retirarla y al removerla no quedará ningún residuo. Comprar artículos decorativos y muebles de segunda mano puede ser una opción muy recomendable. Ya no solo porque te permite ahorrar un dinero que seguro terminarás agradeciendo. Sino porque también puedes encontrar objetos sorprendentes e inesperados. La decoración usada se puede modificar fácilmente para que se adapte a nuestro estilo. No siempre lo nuevo es mejor. Lo antiguo también está de moda. Los artículos que están un poco desgastados tienen algo que hace que un espacio se sienta más hogareño y acogedor. Las cosas de segunda mano no solo harán que sus hogares sean más cálidos. Sino que también les ahorrarán dinero y les darán un aspecto único. Ya saben que soy fanática de los artículos usados porque con ellos se puede conseguir un hogar con personalidad. Además me encanta porque cada objeto tiene un pasado y narra una historia de su antiguo dueño. Todos los artículos decorativos que están viendo fueron comprados en tiendas de segunda mano, desde el camino de mesa hasta el portabelas. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente hack me ha ayudado a economizar dinero y hace que los arreglos de flores se vean más frondosos y elegantes. Los jarrones de boca ancha son uno de mis objetos favoritos, pero requieren mucho follaje para ser llenados. Y en ocasiones las ramas no se quedan en su sitio, por lo que resulta difícil acomodarlos. Así que una forma más fácil de hacerlo es introducir un jarrón más pequeño en su interior en el cual se colocarán las flores. Da vuelta la página y verás que la vida te regalará gratos momentos. Todo está en ti. ¡Fuerza! Gracias por haberme acompañado hasta el final. No olviden contarme en los comentarios cuál fue el hack que más les gustó. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Decora conmigo! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias!